...y seguramente nos hará unos huevos, porque Jacinto Salazar nos ha comentado como que anda pachicho con el corazón y no puede asistir hoy, ¿vale? Me dio bien. Tú no has soñado por mí, ¿no? No. Pues no, en este sueño tú me decías una palabra. Evidentemente no la sabes. Pero la voy a transmitir mentalmente. ¿Vale? Y para que veáis que no hago trampas, yo la tengo apuntada aquí. Así que, Lu, desprepárate. No te pongas nerviosa que no vas a estar. Apúntate, mírame por su huevos. Pero mírame, pero mírame. ¡No me la despistes! Es que ya la tienes aquí en el centro. No me la despistes. ¿Cómo te llamas? Maríes. Ay, pues también suña agugierta ahí. ¡No me la despistes! ¿Pero no me la despiste? Sí, claro. Porque esto, una alerta. ¿Qué pensoso será? Bueno, Lourdes, oséntate que va a la palabra. Le estoy avisando, Lourdes. ¿Te estás recopiendo? Sí. Sí. ¿Sinceramente? Sí. ¿La sabes? Sí. ¿Sé sincera? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.